Déjeme ahora comentarle que con la finalidad de dar mayor herramientas a las y los aspirantes para ingresar a alguna de las carreras en el área de Ciencias de la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el ciclo escolar 2025-2026 se realizará el curso-taller para presentar el examen de ingreso a las licenciaturas que comprenden esta rama del conocimiento. La realización del concurso no otorga acceso directo a los programas educativos nicolaitas. El taller brindará elementos a los jóvenes para que aprendan y practiquen la manera de responder un examen de esta modalidad como por ejemplo el tipo de reactivos, la forma en la que se administra el tiempo de duración de la aplicación del examen por mencionar algunos aspectos. La rectora Yarabí Ávila González precisó que las carreras con mayor demanda en la máxima casa de estudios son las correspondientes al área de salud en donde los espacios son muy competidos por lo que subrayó que es vital la preparación y el estudio constante para que los aspirantes obtengan los mejores resultados en los exámenes de admisión de la Universidad Michoacana. Sería la primera vez que se realiza un taller de este tipo con la duración que comprende casi un año ya que iniciará el 31 de agosto del 2024 y va a concluir el 10 de mayo del 2025 el cual será sabatino en la modalidad en línea. El costo del taller es de 3 mil pesos para el público en general y el registro ya está abierto. Para mayor información, las y los interesados en realizar el curso pueden comunicarse al 4433-3407-77. ¡Gracias!